Para mí es un honor presentarles ahora a turno al bate a un joven que no fue que lo vi nacer compartí con él hace algunos años su papá partió de este plano terrenal pero fue el que dejó la huella de ser el cardenal mayor Ricardo Aguirre González pero voy a dejar con ustedes a su hijo Ricardo Aguirre Suárez que cante de su papá lo que él quiera cantar te pido la gaita del 65 y más lo que yo quiera pero eso como vos decías que no es que vamos a complacer aquí a la mesa del éxito que pidieron estas dos gaitas precisamente de la época inicial de Cardenales del Éxito cuando Ricardo Aguirre el Volumental le puso el apellido del éxito y así fue que aquí están todavía los Cardenales del Éxito estos sí son los Cardenales del Éxito no los Tapa Amarillo eso que no fue y dice así esta es la gaita del Tapa Amarillo 65 y así es la gaita del Tapa Amarillo 65 y así es la gaita del Tapa Amarillo 65 que todos de los Cardenales del Éxito con alegría sincera para la Pascua 기ion piano 40 y así es la gaita del Tapa Amarillo 24 Con alegría sincera para la paz Yo al gozar ya tu alete me despido Deseando a los presentes que la dicha no sea ausente Me duelo ser el querido ya tu alete me despido Deseando a los presentes que la dicha no sea ausente Me duelo ser el querido Se canta, se canta, se canta, se canta Se canta, se canta para liberarte Con alegría sincera para la paz Yo al gozar ya canta, se canta, se canta Se canta, se canta, se canta Con su cámara caimera Yo al gozar de historia Con alegría sincera para la paz Yo al gozar Gracias, muchas gracias Y ahora Este tema también de esa época inicial de Cardales del Éxito Y que dice así En la menor dos padres Mi madre es la inspiración, enamorada, preciosa En el rey esplendorosa, que alumbra mi corazón Mi madre es la inspiración, enamorada, preciosa En el rey esplendorosa, que alumbra mi corazón Madre, solo hay una Y que dice la fortuna, que alumbra mi corazón Madre de la doctora, que alumbra mi corazón Madre de la doctora, que alumbra mi corazón Madre es palabra de amor, madre es grito de agonía, pero en frente al rector, madre es vida en cursiva Madre, solo hay una que merece la fortuna de toda la humanidad Madre, no es son y luna, no es como haya ninguna, una es amor y no es tan Madre, solo hay una que merece la fortuna de toda la humanidad Madre, no es son y luna, no es como haya ninguna, una es amor y bondad Yo te ruego en este canto, mi ser de la humanidad, me encuentres a nadar de la fuerza en curso Yo te ruego en este canto, mi ser de la humanidad, me encuentres a nadar de la fuerza en curso Madre, solo hay una que merece la fortuna de toda la humanidad Madre, no es son y luna, no es como haya ninguna, una es amor y bondad Madre, solo hay una que merece la fortuna de toda la humanidad Madre, no es son y luna, no es como haya ninguna, una es amor y bondad Muchísimas gracias Gracias a Ricardo Aguirre, hijo, el interpretor de Euro Murillo Gaitán 65 Y luego madre de don Pedro Colina